Sigo con las manos No quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Haga necesidad, oh Jesucristo Ayúdame a mirar con tus ojos Dígalo No quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Haga necesidad, oh Jesucristo Te pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón Por mi ciudad Dígalo Ahora, mío, mío Y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Dígalo, maestro Un grito de alegría en esta noche ¡Qué bueno! Así es como Puerto San José Me acaban, Señor ¿Dónde está Puerto San José? Lo quiero escuchar Ayúdame a mirar con tus ojos ¡Fuerte! Yo quiero sentir con tu corazón Con tu corazón Dígalo No quiero vivir más siendo insensible A la necesidad, oh Jesucristo Te pido la paz Para mi ciudad Para mi ciudad Dígalo Te pido perdón Por mi ciudad Ahora, mío, mío Y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz Dígalo Para mi ciudad Para mi ciudad Para mi ciudad Te pido perdón Por mi ciudad Ahora, mío, mío Y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Sí, Señor Y en esta noche, mi Dios Te pedimos Por nuestra ciudad Y el pueblo de San José Dicen esta noche Amén Amén ¡Aplausos!